Soy el presidente de Julio Tours, dirijo un tour operador bastante referente del mercado desde hace 30 años y llevo en el sector de turismo 40. Empecé de cadete precisamente en Marsans. Y quiero decir, fuera de todo color político, porque el que me conoce sabe que no soy K, pero tampoco soy Antica. Y lo que le quiero decir a las autoridades de Aerolíneas Argentinas es que me siento orgulloso de tener la compañía que tenemos hoy en día, porque en mi empresa, que somos 224 trabajadores, toda la mejora que ha tenido Aerolíneas en la gestión de ustedes, en cuanto a unificación de flota, en cuanto a cumplimiento de horarios, en cuanto a satisfacción del cliente, a nosotros nos ha servido muchísimo, a todo el sector de turismo nos ha servido muchísimo. Yo tengo recuerdos de épocas donde los clientes pedían cualquier compañía excepto Aerolíneas Argentinas. Y hoy el pasajero argentino pide Aerolíneas Argentinas. Así que en el nombre de los 224 empleados de Juliatur, muchísimas gracias.